Estamos en el segundo programa de Sin Red, este ciclo de periodistas que dejan por un lado el rol de entrevistadores y de realizar preguntas y pasan a opinar sobre cuestiones tanto del ámbito local como nacional y esta vez con dos invitados, terribles invitados, de lujo. Tienes que decir de lujo. De lujo, de lujo. A mi izquierda está la Mari Cardoso, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Y no hace falta la presentación, la institución del periodismo local, Rubén Carnero, ¿cómo estás Rubén? Bien, bien, muy bien. Y gracias por la invitación. Bueno, seguramente se va a repetir. Estábamos justo hablando de que el primer programa, el programa inaugural, lo hicimos antes de las elecciones, con lo cual no nos queda otra que sumergirnos un poco en el tema de la victoria de Javier Milay. Yo creo que nadie mejor que vos, Arturo, para... Me tomó de sorpresa. Para introducir la cuestión. Yo en realidad... Sí, decime. No, no, yo tuve como un pequeño periodo de duelo. Sí. Nosotros hicimos un pequeño duelo con Estela Cardoso porque estábamos al aire esa noche de la infausta noticia. Todos saben nuestra posición, ¿no es cierto? Estábamos al aire en un programa, en una radio acá de Campana, y cuando aparece en la televisión, bastante antes de él lo anunciado, para reconocer resultados, antes de que la autoridad electoral diera los números, aparece el Zócalo, creo, que decía, hace anuncios o va a hablar el candidato Sergio Massa. Ahí ya dijimos, bueno, va a reconocer seguramente la derrota, cosa que ocurrió. El programa estaba pensado para que dure más de las 10 de la noche, pero a las 8 y media o 9 menos cuarto, que ya estaba todo cocinado, como se dice en la jerga popular, y dijimos, bueno, tampoco teníamos mucho ánimo. Sí, nos sorprendió muchísimo realmente. Ahí quedamos como esperábamos otro resultado. ¿Sabés lo que me surge como para hacer? Yo creo que todos los televidentes, toda la gente que va a ver esto, ya está al tanto de los resultados, el impacto político que esto significa, la inmensa novedad que los partidos, algunos tradicionales y otros no tan tradicionales, pero sí mayoritarios, perdieron todos. Perdió el peronismo, perdió el PRO junto por el cambio, y perdió el radicalismo, dentro de junto por el cambio, hay que ver si lo se mantiene, y ganó una nueva fuerza, expresión de la ultraderecha. Eso ya de por sí es una novedad enorme. Y yo quería no extenderme demasiado y darle la palabra a nuestros invitados. A mí me surgen dos preguntas centrales. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y ¿qué hacer? ¿Qué hacer? En el sentido de lo que estamos en este lado del mostrador, hay que ver si compartimos este lado del mostrador que digo yo. Así que, bueno, lo invito a que den su opinión. Las damas, primero. Tenés que jugarte, Estela. ¿Cómo viviste esa jornada, Estela? Sobre todo en esa etapa final, en la tarde-noche, donde ya empezaban a rumorearse que la cosa no venía bien para Massa, sobre todo. Para mí fue sorpresivo, realmente. Fue inesperado, más allá de esta última alianza con Macri, con Bullrich, ahí en Horas, que se suponía que va a ser una alianza puramente electoral, justamente lo había conversado unos días antes con Diego Sarna, que era el candidato a la libertad de los candidatos a la libertad de la libertad de avanza. Y él me decía, no, no, pero es puramente electoral. Porque no tenemos puntos en coincidencia. coincidencia parecería que no parecería que no no va a ser solamente electoral ahora coinciden hasta en boca imagínate como el nivel de coincidencia claro este eso causó mucha confusión en el electorado yo había tenido oportunidad de hablar con muchas personas que habían votado a bullrich y se encontraron en la disyuntiva a quién voy a votar si yo no voté a mi ley yo no quiero votarlo a mi ley tampoco quiero votar a más entonces había una cuestión ahí de voto en blanco de no ir a votar no había muchas cuestiones bastante llamativas sin embargo cuando empezamos a ver algunos resultados de las mesas que tardaron en llegar también y muy tempranamente aparece el candidato a más a reconocer la derrota ahí ya fue demasiado porque sabíamos que los resultados se van a estar un poco antes que lo previsto porque eran solamente dos opciones igualmente me pareció demasiado temprano no no creo que eran siete y media arturo si mal no recuerdo cuando las ocho por ahí sí que es que la plana de unión por la patria la verdad me quedé como como un shock no no esperaba una cosa una reacción de esa naturaleza y después bueno analizar posteriormente qué es lo que pasó con con la población con la sociedad los que fueron a votar me llamó mucho la atención un silencio como yo no lo voté no sé como por obra y magia de algo tampoco se hizo mucho alaraca con el tema del fraude porque se venía cantando un posible fraude así que la verdad que muy muy llamativo toda toda la situación inesperada para mí y si de haber habido un triunfo de mi ley no esperaba una brecha tan tan amplia no este así que bueno vamos a ver ahora qué va a suceder no el resultado de las elecciones no resiste demasiados análisis lo que sí lo que se puede hacer a narices es de por qué se llegó a esa a esa situación entonces hay no sé decenas de factores por las cuales se puede haber llegado a esa situación pero que no es este algo inesperado diríamos nosotros porque mi ley había ya ganado una elección una de las tres que era la espacio uno decía no bueno ahora mano a mano pero había un montón de votos que estaban ahí en el aire que después se dieron matemáticamente entonces uno decía y veía para atrás y decía cuatro años de gobierno desilusionaron a todo el mundo a propios y extraños los extraños te van a votar no te van los propios algunos votarán o no votarán ha visto que votaron a mi ley muchos de los propios muchos de los votos que en el 19 votaron al voto votaron a mi ley entonces creo que los últimos cuatro años fueron este de una decisión total en cuanto a lo que pasó en esta elección fue fundamental nadie se acordó de hace cinco años ni de seis años todos acordando los cuatro últimos años y esencialmente de los últimos nueve meses por ahí los siete meses que tuvo masa entonces en en que hizo hincapié mi ley en eso en esos últimos siete meses mi ley no habló de muy poquito de la pandemia del anterior a la pandemia habló esencialmente de lo que fueron los últimos siete meses y le dio resultado y en un balotaje inciden muchísimas cosas hay balotaje en el mundo en donde ha ganado el candidato menos pensado hay candidatos que han llegado a un balotaje en el mundo con una diferencia notable y perdieron más es así en la primera vuelta le fue bien y el balotaje perdieron perdieron en el balotaje llegan y pierden y más lo que yo leí desde adentro de lo que fue el enfrentamiento entre entre mil milen y más o digamos lo que fue el programa tan mentado de que se hizo en toda la en toda la televisión argentina más el debate lo liquidó más así y de adentro y de muchas fuentes muy confiables tenían previsto de que masa de sacada allí una serie de ventajas y la orden era no matarlo a mi ley porque le tenían miedo a la lástima porque dice que se dio una vez en brasil en una elección que un candidato estaba muy atrás y el candidato bueno que venía ganando que yo lo mató y una sensación y se transformó en lo contrario y salió ganando el que iba perdiendo y todas esas cosas son fueron influyendo en esta elección para que mi ley este gana y después bueno mi ley hizo hincapié en una serie de cosas que nosotros sabemos que fueron las debilidades de este gobierno de alberto y que no se las puede negar entonces a pesar de que la estructura de la campaña de la oposición en este caso fue distinta a la del 2015 cuando ganó macri porque en ese momento todo estaba sobre la corrupción acá no hubo solamente alguna cosita de la corrupción pero por sobre todas las cosas se manejó con lo que es el sistema de gobierno el sistema económico de alberto y el bolsillo fueron directamente al bolsillo y esto dio resultado de muchas elecciones el tema económico es central en todas las elecciones pero mi ley me parece que dio en la tecla hay que ver ahora ahora yo tengo un montón de dudas sobre esto dio en la tecla en la consigna que inventó el tema de la casta la casta política haciendo foco en que la el problema de la argentina es la guita que se va en el gasto político y te digo tengo un montonazo de dudas sobre la honestidad de esa propuesta porque en lo que se está anunciando hasta ahora no han dicho por ejemplo que iban a dejar de lado toda la flota de vehículos del estado que se vayan a rebajar los sueldos o cosas por el estilo sino que hay una eliminación de un montonazo de ministerios transformadas secretarías algunas que vuelan directamente todos unos cuantos ministerios que hacían al estado de bienestar entre comillas de la argentina pero había un mínimo estado de bienestar y la duda mía aparte de esto es la gente que porque mi ley tuvo una característica increíble para un tipo que gana una elección que dijo que iba a ajustar lo dijo de muchas maneras raras muchas directas la figura de la motosierra con la palabra prohibida de otras de otras campañas no logró ganar la pregunta mía es la gente el ciudadano común de a pie no la gente politizada que tiene participación en política o lo que fuera que entendió con el tema de ajuste y de la casta entendió que a él no le iba a tocar que se iban a echar algunos ñoquis de algún ministerio que le iban a sacar la plata a los planeros como le dicen y que no iba a afectar por ejemplo las tarifas de luz gas y que no iba a afectar el subsidio del transporte que no iba a afectar por ejemplo en estos días que hay una verdadera liberalización total de los mercados yo digo para ahora está para mí está gobernando el mercado no está gobernando ni el Alberto Fernández ni mi ley porque todavía no asumió aunque lo veo más cercano a mi ley de los mercados están cobrando haciendo lo que quieran por mercado hay que entender en medio de un efemismo también esto no las grandes empresas los formadores de precios sobre todo los los productores de alimentos que hay una inflación impresionante debe llegar al 50% de lo que era el día antes de la selección y lo más triste es que no sabemos cuándo llegan al híbrido de la inflación porque no está prometido porque no hay una cosa de a dos años como que ahora viene el lado b de la propuesta que es la letra chica que antes no leímos ahora aparece toda porque con lo que vos decís de la casta del discurso de la casta política no y del ajuste del estado está bien se puede discutir qué cosas se van a ajustar qué cosas van a recortar pero lo que es innegable es que el componente anti casta tiene que ver con nombres propios también y hoy estamos viendo los nombres propios no casta recontra mil casta lo más rancio no sé desde ver a caputo en economía desde ver a burrich en seguridad hay un montón de cuestiones que no era el problema este no era la casta y ahora está todo adentro digamos ese es notable yo me quiero volver sobre algo que decía recién arturo que entendió la gente creo que ese es uno de los puntos no le tenemos que echar la culpa a la gente de alguna manera porque la gente vota como puede y vota como cree y vota como le dicen los medios pero fíjense ustedes que lo que ayuda a mi ley a ganar esto son los votos de burris cuando bueno en un medio que están hace años ya está ladrando la cabeza con dirigentes sindicales que los ponen hasta incluso en las publicidades que éste roba esto que éste roba el otro de lo otro que este otro dirigente sindical que este otro político lo de ilsa urralde la gente que entiende ahí porque la gente no entiende mucho de política por eso no podemos acusar la leyenda de política ni de gestión gubernamental entonces la gente que entiende lo que le dicen los medios y gusta ves cuatro horas de televisión por día y ves tiene canal 13 canal 11 y la nación estoy seguro de que te va a entrar ese mensaje como no te va a entrar pero están repitiendo a cada acaso eso está bien por ejemplo en 2011 la velocidad brutal de los medios concentrados contra cristina sí pero no con el 2011 no había la expansión de medios y de redes que hubo que hay ahora para mí la situación económica pero el 2011 no estábamos en la situación económica estamos ahora y si a vos te dicen está mal estamos mal estamos mal pero vas al mercado y podés llenar el champán ahí está el problema veníamos de un gobierno de cristina que había sido bueno que el mundo el contexto geopolítico económico era distinto entonces la gente también mira su bolsillo en el 2015 después te agregó esto es cierto 100% lo que dice rubén pero si hubiera una situación un gobierno que hubiera aumentado el poder adquisitivo de los alabarios ese discurso que te talagra la cabeza pasa por al lado influye a lo que lo que pasó la gente cuando fue a votar una una gran parte pensó lo voy a votar porque no va a ser lo que prometió es increíble ese razonamiento pero no de ninguna manera porque aunque yo sea antiperonista nos van a salvar los peronistas porque son ellos los que van a salir a la calle es increíble nosotros no vamos a salir a la calle porque nosotros no tenemos nada en que oponer porque tenemos que salvar al presidente electo que es mi ley con la fuerza del cielo muchos están esperando eso muchos están esperando eso y lo otro que creo que llegó más allá de los medios que obviamente manejan este la opinión pública yo siempre vuelvo a lo mismo en cada programa diciendo lo mismo confía en tu vida cotidiana vos tienes que tomar la decisión a través de tu vida cotidiana porque si vas a repetir continuamente lo que lo que ves lo que escuchas pero no solamente en los medios alguien escuchó y va y te lo transmite porque todos no tienen la posibilidad de estar cuatro horas sentado o escuchando una radio o mirando la tele o leyendo mucho menos no igual vamos a hacer un corto para que el compañero lautaro ríos y seguimos está en la está en el banco 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 Es verdad, y dijimos, el voto va a ser cabeza a cabeza, va a estar bastante peleado. A mí me parecía porque quería ser optimista, diríamos, que iba a haber una escasa diferencia, que es lo que dije, a favor de más. Sí, claro. Pero yo venía analizando y lo escribí, lo dije un montón de veces, que los dos espacios, uno era de derecha y otro de ultraderecha. Sumando los dos ya no hay vuelta que darle. Los números daban exactos. Y es lo que definitivamente ocurrió. Pero en los últimos días, la verdad que a mí se me nubló un poco. Y dije, no, no puede ser, algo va a pasar. Lo que comentaba Rubén, el debate en la facultad de Derecho, Massa lo arrolló. El otro... El factor lástima coincide. El otro no mostró nada. Más que los medios después dieron manija al factor lástima. Porque no tenían recursos para poder salvarlo a mi ley. Entonces buscaron el factor lástima. Los medios vos decían, ¿cómo puede ser que ese hombre ha sido tan apabullado? Decían así. Con el psicológico, el test ese de ingreso a la función pública, que no lo hizo, o que provocó que no le renueven la pasantía en el Banco Central. Sí. A mi ley. Sí. Que lo corrió mal y quedó, bueno, digamos, sí, este... Claro. Es decir, o sea, digamos. Ay, que me dio una lástima bárbara. A mí me dio sentir lástima por el tipo. Yo, además, había depositado, después termino de redondear la idea, ¿no? No solamente el debate presidencial, sino que también el de los vice y del jefe de gobierno también fue muy fuerte. Cuando estuvo los candidatos... Y el de Villarueva y Rosy. Y Rosy. Fue muy fuerte también. Y también fue con Santoro y Marra. O sea, que si vos te dejabas llevar por eso, si vos analizabas, no había mucha chance. Entonces, yo pensé que iba a ser cabeza a cabeza y que iba a haber una diferencia no tan alta como... tan grande como hubo. Y con respecto a por qué se vota mi ley, no tenemos que dejar de mencionar los errores políticos que cometió Alberto Fernández. Más allá de la pandemia, era el momento en que tuvo mayor poder político y que pudo haber tomado decisiones, claro, muy importantes. La hidrovía, Vicentín, muchas cuestiones importantes que pudo haber cambiado mucho el rumbo de la historia. Y yo te agrego algo a eso. Sí. Que es muy importante lo que decís. Hay falta de Estado. Y de eso se agarró muy fuerte mi ley porque es el día a día. La gente va a un hospital y no tiene el servicio que busca. Va a un banco oficial y no tiene el servicio que busca. Hace un trámite por internet y tiene siempre un incordio. El Estado no está presente. No da servicios. Entonces, la sensación es... Che, salís con bronca. ¿Sabés quién es el personaje bombita de la... Bombita Rodríguez. No, bombita el de Darín. El de Darín, el de personaje de Relato Salvat. Bombita. Relato Salvat. Bombita no sé cuánto. Sí. Yo soy bombita. ¿Sabés a cuántos lugares? Yo estoy en todas las reparticiones. Voy al poder judicial vinculada con la administración pública, tanto municipal como provincial, como nacional y tenés problemas. Entonces, somos todos bombitas. Sumado a lo que dice Estela. Y sumado a la cuestión económica. Los desaciertos de Alberto. Y Milay podría decir que nos iba a poner una bomba a todos y que nos iba a electrocutar y lo votaban. Sí. Esta es la realidad. Porque a la falta... Porque a la falta... A esa falta que vos decís, yo quiero agregar también que los privados tampoco funcionaron bien. Y que se llenaron las arcas de cuánto dinero han podido sin importar resolver los problemas de la gente. Y no hay que dejar... Bueno, entonces no se lo pidas al privado. No hay que dejar de lado. No está en su función. Pero suma al estado de ánimo de la gente. Ah, eso sí. Ahora, vos sabés, yo tengo como otras preguntas como para compartir con ustedes, como para avanzar en esta charla. En relación a la... Bueno, hay cosas que por lo menos yo creo que nosotros sabemos. Gente que está hiper informada o partidizada o en la cuestión política. Más o menos. Bueno, exactamente, más o menos. Nosotros nos vemos venir una situación adversa completamente. Sí. No creemos, yo personalmente no creo para nada en un pequeño esfuerzo para poder salir adelante, sino que esto... Ese es un esfuerzo. Y no es una cuestión... Lo están diciendo ellos, gradual, sino que tienen la intención de pegar un guañazo violento. Sí. En ese sentido, bueno, el pueblo argentino tiene una historia de respuesta a este tipo de cosas de décadas. No sé si decir de siglo o de un siglo, pero bueno, de muchísimo tiempo de movilización y organización popular y hacer frente a este tipo de cosas. Se hizo frente a dictaduras sangrientas que estaban con el fusil en la mano. Ahora, en esta situación de un tipo que fue votado diciendo que iba a ajustar, volvemos un poco a lo de siempre, ¿va a haber una respuesta rápida o va a haber una respuesta muy lenta al ajuste, a la pérdida de poder adquisitivo? Y según de qué tipo sea, si ahora no le paga el aguinaldo a los empleados públicos, el empleado público no se va a quedar quieto, porque el aguinaldo es ley, tiene que ser pagado, es un derecho adquirido. Y yo no creo que, y sé porque he hablado con la gente, no del ATE de Campana, sino ATE Capital y ATE Nacional, y no se van a quedar quietos. Ya están haciendo asambleas por todos lados, están esperando que si le depositan al aguinaldo, si no le depositan al aguinaldo, ATE no se queda tranquilo. Todos los gremios, UPCN, escuché al secretario general de UPCN también, no se van a quedar tranquilos. Pero esa es una medida que ellos van a tener que revertir, porque ahí va a ser el primer escándalo. Está bien, pero los primeros 100 días de mi ley van a ser, por parte de la sociedad, con bastante expectativa. Va a tomar, creo que las medidas más antipáticas las va a tomar en esos contextos. ¿Va a quemar el capital político que tiene ahora? Yo creo que no. ¿Vos decís que va a ser más gradual? Gradual dijo que no iba a ser, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. No puede. Es decir, si vos me decís que en el gobierno está Caputo, que está diciendo no lo mismo que decía antes mi ley, que ya está hablando de gradualismo. Ya no está más Píparo en el gobierno, ya no está más Villarroel, el gobierno, Villarroel no está, se queda como senadora o diputada. Presidente del Senado. Presidente del Senado. Presidente del Senado. Presidente del Senado. Se queda ahí, no va a tomar otras decisiones más que las del Senado. No tiene cargo. Salvo que Milley se va a visitar a León Masa. Ya no está más Marra tampoco. Qué mal que estamos, que estamos contentos de que Villarroel está... O sea, los cinco o seis más duros de Milley, que eran los, diríamos, los dientes de la motosierra, no están ya. Bueno, pero está Milley. Sí, pero Milley está acompañado hoy por algunos funcionarios de este gobierno que quedan, los más tristes. Marco Lavaña. Marco Lavaña, por ejemplo. Scioli que quedan. Y otros funcionarios. Franco. Ese no lo tenía, vos sabés, este Franco. Pero son estos, están todos a ver... No son los propietarios de la motosierra. Ahí van a ir por el gradualismo. Sí. Sí, esto de la motosierra, ya no es motosierra y es gradualismo, digamos que va a empezar un balance. Pero Rubén, escucha, pará, déjame decirte esto. Lo que Milley plantea, que es terminar con la inflación dentro del plazo que él se puso de 24 meses. Es la hora de dos años ahora. Bueno, 24 meses. Lo único que le cierra es con un ajuste brutal y él dijo que lo iba a hacer a la casta, obviamente, si puso a la casta adentro, la casta no se va a tirar un tiro en el pie. El ajuste va por el lado de los sectores populares. Va a ir ahí. Y yo creo que, vos decías, ¿hasta cuándo va a durar? Va a haber un poco de, para mí, de expectativa de la gente hasta que empiece a tocar... El bolsillo. El bolsillo. El bolsillo. Vos decías, el bolsillo de la gente de... Un corralito, corralazo, llamarle como quiera. Acá van a venir los depósitos para mí, los va a venir a buscar porque no va a haber otra manera. Estas recetas. Lo que pasa es que... Ya se probaron, no hay alternativas. La primera medida la va a tomar el lunes, creo. Quizás el lunes haya... Va de valor. El lunes o lunes hay feriado bancario, quédate tranquilo. Quizás el lunes y martes haya feriado bancario porque tiene que lanzar una medida que no puede ser lanzada el domingo mismo, sino que seguramente habrá feriado bancario el lunes, el martes... La primera medida es balancear el dólar. Si el dólar, como dicen, lo que llevan a mil pesos el oficial, el dólar blu se va a mil quinientas. Este fruto dijo que le parecía que un número sería... ¿Cuándo se va el dólar blu y el dólar oficial se va a mil? Aunque le saquen todas las retenciones, los impuestos que tienen... Parece que saca el cepo. Saca el cepo. Y queda a mil. ¿A cuánto se va el blu? No, no, no tengo idea. No tiene techo porque no hay dólares. Entonces vos vas a ir al banco a comprar dólares a mil pesos y el banco te va a decir, no, si no, no, no. No tengo. Pero si ya el dólar oficial lo llevaste a mil, ya todo eso se traslada a precio automático, independientemente del precio blu. Todo lo que sea importaciones. Esta inflación, sabemos, ¿no? Bueno, ante un proceso de semejante nivel de inflación, que muchos lo están diciendo, yo no escuché lo que comenta Rubén de semejantes valores del dólar, pero sí muchos analistas, comentaristas, etcétera, están viendo que va a haber unos índices de inflación, el doble o el triple de lo que tenemos hoy. Y hoy debe andar por el 15%. Si hay una devaluación del dólar de 100%, suponete que de 3,70 lo lleven a 800 o a 750, ya está. Sí. 100% de inflación. Yo no escuché a nadie del gobierno, tampoco de la oposición ahora, del gobierno que es entrante, ¿no? Dicen, bueno, vamos a equiparar la enorme pérdida salarial que está teniendo la población por la inflación que hay desatada con un salario de alguna... Paritaria. Paritaria o un decreto de emergencia ya para que la gente no se muere de hambre. Y no lo vas a escuchar. Viene el 24, viene Navidad. ¿Por qué otra vez la maquinita esa? Entendés que otra vez... Es el plan platina. La sábana es tan corta. Es una bomba... Lo que vos, donde tirés, destapaste a otro. ¿Dónde la va? ¿Cómo la va? Es que sí. ¿Esta estalla siempre para el mismo lado, esta bomba? Estalla para la popular. Bueno, yo para... No sé cómo andamos con el tiempo, pero le quería tirar tres elementos que vi yo. Sí. Que no son una movilización ni el tradicional de las que conocemos en la Argentina, pero son algunos indicios, algunos al día siguiente o a los dos días de las elecciones y otros ya más cerca en el tiempo, ¿no? Del día de hoy, jueves. Hubo dos recitales en la cancha de arriba de Roger Waters, que no es un opositor interno ni mucho menos, pero el tipo tiene una posición política ideológica fuertemente antifascista y en favor de la causa palestina. Una parte importante de la cancha de River, no todos, cantó a voz de cuello, no sé si se dice así, a voz de cuello, el que no salta votó a mi ley. Y todo el recital estuvo cruzado por un discurso antifascista, la cancha incluso fue casi, lo intentó prohibir la DAIA, la Delegación de Organizaciones Judías. Sí, el ingreso. Que cantara, porque le presentaron una cautelar, porque lo acusaban de emitir un mensaje antisemita, bueno, está súper politizado el asunto. Pero una parte importante de la cancha gritó eso, ¿no? Después, el tema de Boca. Tampoco es una cuestión directamente política y partidaria, pero hay un enfrentamiento increíble entre Juan Ramón Riquelme, Román Riquelme, perdón, y Mauricio Macri. Está clarito los dos sectores. Y el otro día, el domingo, cuando se debería haber votado, hubo 30.000, 35.000, 40.000, dicen ellos, no sé, yo vi la foto, una movilización enorme, eso es anti, yo lo veo así, anti Macri, anti Millet, porque también se han juntado en esto de Boca. Y la última, que es ya más superestructural, hubo elecciones en la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que agrupa, no sé, como 600.000 personas de la economía popular. Hablan de un millón de personas. Están agrupadas ahí, que está el Movimiento Evita, la Corriente Clasista, el Frente de Darío Santillá. Barrios de Pie. Barrios de Pie. Hubo elecciones, ganó una lista única, pero el tema importante también es que la asunción de estas autoridades, fue hace dos o tres días atrás, fue en la CGT, en el Salón Felipe Vallece de la CGT, estaba toda la conducción de la CGT, estaban las condiciones de las dos CTAs, y había otros movimientos sociales que no participan de la UTEP. Diciendo, bueno, como leyendo esto que estamos diciendo, se viene una muy jodida, muy mala, tenemos que empezar a unirnos y a movernos ya. No estoy seguro. Son expresiones valederas, por supuesto, y plausibles, pero en lo macro es de chiquito. La diferencia que sacó Millet es enorme. La paliza que pegó Millet ganó en todas las provincias. Uno ve esto porque está en el tema. Y lo valoro, obviamente, pero en el macro... No en Buenos Aires. Claro, exacto. Eso pasa en Buenos Aires, por ahí. No en Buenos Aires. Pero igual, esto es a nivel país. Millet saca tanta diferencia. ¿Quién lo ganó? ¿Lo votó quién? Para mí fue un voto transversal. Lo votaron... Escuchame, lo mismo todo. Todas las clases sociales. Los mismos de que ahora hicieron esas elecciones, muchos de esos integrantes votaron a Millet. Porque si no, no te explicas dónde se votaron. ¿Muchos de qué? De estas organizaciones... Ah, debe haber voto de Millet. Seguro. Seguro. Yo hoy hablaba en el banco, en la cola del banco, y digo, mirá, me gustaría hacer una encuesta para ver cuántas docentes, o incluso estudiantes universitarios, de universidades públicas, votaron a Millet. Seguro. Y le atrevo a decir, un 95% lo votó a Millet. ¿Mayoría? ¿Mayoría grandísima? No, eso no sé, pero bueno. Un voto seguro. Un voto transversal. Es una opinión mía. Lo votaron todos. Si no, no hubiese sacado la diferencia que sacó en un balotage. En un balotage, la diferencia está, 12 puntos, ¿no? 44 o 56, el número redondo. Bien, entonces, es grande. Fue lo mismo que el balotage, el último balotage que tuvimos, que fue el Macri Scioli. Dos puntos de diferencia. Muy poquitito. Sí, dos puntos y... Este fue grande. Entonces, esa gente que lo votó a Millet, no va a salir a movilizarse tan rápido. Va a esperar... No, esa es la pregunta mía. Lo que pasa es que... Va a dejar que Millet haga efecto. Hay un 45% de la población que no votó a Millet y que pensó el voto. Y eso es fundamental. Sí, es un voto muy pensante, tenés razón. El del 40... Se votó en contra de un neo... Es un voto pensado. Voto a masa, ¿por qué? Porque vos, muchos de los votos de Millet no los van a poder explicar. Con el correo de los días no van a poder explicar su voto. O sea, es combatiente que votaron a Millet. ¿Es eso lo que te voy a decir? Es un tipo de compensalia combatiente. Familiares de desaparecidos que votaron a Millet. Sí. Me lo han dicho. Entonces, vos decís, ese no es un voto pensado. Ese fue un voto, digamos, de un momento, de una bronca, pero que dentro de tres meses o cuatro seguramente se van a estar arrepentidos. Yo creo que menos. ¿Eh? Mucho menos. Sí, ojalá. Sí. Bueno, yo ya los dejo, ¿verdad? Pero yo te quería retrucar algo. Ahora ya sin Arturo vamos a no pegarle a... Vamos a estar más distendidos. Al que... No, yo juro que se iba... Qué mal que me cae ese pibe. Yo juro que se estaba yendo Arturo, porque él dijo, este gobierno ultraderechista que asume el domingo, y me parece que ya no es tan ultraderechista. Porque, ¿qué dijo Millet? Con lo mismo no se puede cambiar. Exacto. Y ponle a lo mismo. Y tenía razón, ¿eh? Ojo, hay que decirlo. Con lo mismo no se puede cambiar. No se puede cambiar. No se puede cambiar con lo mismo de siempre. Dijo eso. Pero es muy brutal, porque el archivo que hay címico de declaraciones es tan potente. Sí, sí. Hablando de Caputo, hablando de Woolrich. Y lo peor es que dijo, voy a llamar a los mejores. Aparte Millet hablando... No, pero aparte llamó como ministra de seguridad a la que le dijo que las ideas de Millet eran no solo malas, sino peligrosas. Peligrosas. Y que además le dijo a Millet que ponía bombas en los carriles de infantes. ¿No? Cosas así. Era asesino de niños. Asesino de niños. Y le hizo un juicio. Una demanda ahí también. Porque ni siquiera... De Woolrich hacia Millet. Ni siquiera averiguó si era cierto. Hasta que en el estudio de TN no se reconciliaron ahí en Millet. Maravilloso el amor. Sí, sí, sí. Muy sentido esa raza. Entonces, ya no es el votante de Millet, ¿no se sentirá un poquito frustrado o...? No. No, no le importa nada. Quizás sí, pero se la va a comer. Se la va a comer en el sentido de si logramos sacar al kirchnerismo del poder, me voy a bancar la que sea durante un tiempo. Hasta que el bolsillo arda. Logró el objetivo. El votante de Millet logró el objetivo. Porque hay algo que decir. Ya van dos balotages en los que en primera, en las generales, gana el peronismo. Pensemos en Scioli y ahora pensemos en esta situación. O sea que... Y después se pierde el balotage. Entonces, en el mano a mano el antiperonismo le gana. Claro. Eso es lo que está claro. Porque se han unido todos. Todos. Ahora, qué extraño que el antiperonismo, vuelvo a repetir, espera que lo salven los peronistas, ¿no? Porque saben, saben. Vos decís, ¿qué pensará, el votante de Millet? Eso, que no va a pasar nada y que van a ser salvados por el peronista. Es extraño realmente. Finalmente, Millet termina siendo en el caso de Massa. También. Massa, ¿qué decía? Massa, ¿qué decía? Un gobierno en unidad nacional. Exacto. Tenemos que estar todos en el gobierno. Falta que designen a alguien del frente de izquierda y están todos en el gobierno. Y bueno, él dijo, propuso, ¿no? Hay gente de Massa. Hay gente de Massa. Pero el progominio macrista es grande. Es grande. Sí, sí, pero hay de todos lados. Me parece que son más ejecutivos los peronistas, tengo que decir. Sin ser peronista. En algunos temas. No, no, no. Digo el espacio que Millet dio a otras fuerzas. Después de que el macrismo es predominante. Sí, sí, sí. Y después de gente que son cerebros que sin puestos están ahí pululando. No sé, pienso en Macri, Macri mismo. Ayer Macri estuvo en el Taze Sport con el tema de Boca, con Ibarra. Y pobre tipo, el candidato al presidente no metió un bocado, lavaba todo de él. Está, de repente está en todos lados. Está muy presente. Ahora, que la persona que está al lado de Macri no pueda meter un bocado porque Macri es el que habla, habla muy mal de esa persona. Eso grave. Porque Macri no puede hacer, no puede montar un argumento, hacer un discurso, salvo que haya crecido o haya tomado algún curso. Reposera no hacía nada. En el momento que sale a decirle a los obreros orcos, orcos, orcos. ¿Vos sabés que por un lado lo decíamos recién, Estela, a veces pienso que si a los gobiernos nacionales y populares no les viene bien un Millet, un Millet o un Macri, que a esta altura es lo mismo. ¿Para reaccionar, para reflexionar, reconstruir? No, porque los gobiernos nacionales y populares, como los que estamos acostumbrados a tener, generan una situación de bienestar, la distribución de la riqueza, la ascendencia que tiene mucha gente que era impensado que tengan acceso al consumo de determinados bienes y nos empezaron a tener, todo eso sin conciencia de clase. Esa gente se sintió a pertenecer a un sector y termina votando a dirigentes de ese sector que son los que lo van a traicionar después. Lo que pasa es que después de ese momento vos ahí generaste condiciones que tienen un techo. Si no querés, cuando Cristina dijo ahora sintonía fina, fue en la mejor etapa de Cristina que para mí llegó un cenit, dijo sintonía fina acá vamos a hacer la plancha, vamos a administrar lo que tenemos, vamos a ajustar las cositas y ahí vino el debacle de Cristina. Porque tiene, si vos no sos revolucionario donde seguís avanzando y donde tenés que ir a tocar determinados intereses con los que todavía estás con esos intereses te van a venir a tocar. Estoy hablando de Clarín, estoy hablando de los sectores concentrados, la megaminería, los grupos concentrados de soja, los que se llevan los recursos naturales del país. Ya cuando no los vas a tocar estos tipos te comen bien. Bueno, pasó, caemos, caí con Macri, Macri, no le gana a Cristina pero le gana a Cioli que era el de Cristina, era el alfito. Ahora, estas condiciones, hoy la bomba en la que estamos, estamos parados arriba de una bomba, le va a reventar a Milley. Yo estoy seguro que le reventa a Milley pero no sin antes Milley y sus secuaces llevarse lo que vinieron a buscar. YPF, Vaca Muerta, eso se lo van a repartir porque si no ¿para qué quieren esto? Van a dejar esto en situación caótica y va a venir a alguno de los sectores nacionales y popular a recomponer porque no podían hacer los cargos. Porque le lluevan dólares y que hacen que pagarlo. No, no está esa posibilidad, no está más. Pero si, ya están hablando de un nuevo préstamo del Fondo Monetario, Cristolina Giorgieva ya dijo que está predispuesta y se ríe anticambo. Eso es para darle una señal a algunos mercados. No, no más plata, debemos tanta guita. En la historia del Fondo Monetario se prestó tanta guita, no existe. A un país. No podemos pagar. O deuda o ajuste. Deuda no va a haber es ajuste. Vinieron por el ajuste. Y se van a llevar lo poco que quedó. No como una campaña tan cristalina de decirte vengo por el ajuste, vengo por tus derechos, vengo porque tenés que, los colectivos no sirven. Dijo, ¿cómo es esa máxima horrible del peronismo que donde hay un derecho no es una necesidad? Claro. Así clarito. Esto vino sembrándose desde cuánto hace que escuchamos. Hay una necesidad donde hay una necesidad y un derecho. Claro. Entonces me parece que esto que se viene pintando, hoy justamente hablaba con una amiga en el trabajo y me decía no va a ser lo que está diciendo. Sí, sí, eso es una cosa de... Y entonces empezamos a hablar muy poquito porque en el trabajo no podemos hablar demasiado pero siempre estelita alguna cosita, ¿no? Va apuntando. Y yo le decía me parece que en todo este tiempo de transición de lo que dure todo este asunto está muy en juego la ética de cada persona porque si vos tenés que hacer negociar tu propia paritaria, ¿no? Como se dice. Vos con tu gerente o con tu jefe o lo que sea. Exacto. Si lo colectivo no sirve. Como la ley de alquileres. Sí, la ley de alquileres. Si vos tenés que tomar tu propia decisión y tenés que aprender a negociar, ¿no? ¿Qué va a resultar de esta sociedad? ¿Va a resultar el ventajero el que va a ganar? Y el sálvese quien pueda. Claro, la ley de la selva. Sí, sí, sí. Es la ley de la selva. O el que se cansó y vota en contra de la casta va a decir no, loco, pará. Va a reflexionar y va a decir yo tuve derechos adquiridos que me los regalaron que nunca... Pasa que eso entienden por libertad. Eso es lo que ellos entienden por libertad. por eso te digo va a haber hay dos caminos que van a llevarte a destinos que nunca estuvimos en esta situación porque siempre tuvimos todo, ¿no? De alguna manera un poco servido el asunto. ¿Quién va a... ¿Qué pasa, Rubén? Vos que siempre vamos a cubrir todas las notas de derechos humanos de la memoria de la verdad y la justicia hace años que somos siempre los mismos tres o cuatro. Se acabó esa participación de defender los derechos democráticamente no hay centros de estudiantes vacíos no hay participación de ninguna naturaleza siempre somos las mismas personas los pocos periodistas que vamos a cubrir porque vamos a decir la verdad entonces ¿a dónde va a dirigirnos esto? Si votamos con el bolsillo la respuesta va a ser esa vamos a llorar porque nos van a tocar el bolsillo lo demás no nos va a importar ¿De qué derecho vamos a defender? Mirá, yo te voy a contar con una pregunta con algo que no tiene nada que ver pero que te va a dar la respuesta mañana estábamos tratando de producir notas es el último día del gobierno este con actividad comercial oficial bancaria financiera todo entonces vamos a llamar a alguien como pensábamos ahí yo le digo ¿sabes lo que voy a hacer? voy a ir a los dos lugares donde venden dólares ¿dónde venden? dólares ajá a ver ¿qué pasa? ¿qué movimiento? ¿qué movimiento hay? cola 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 en la calle en los dos lugares donde venden dólares para comprar dólares hoy ¿eso qué? el sálvese quien pueda nos llevan a ese camino hoy último día de actividad con esa posibilidad nadie sabe lo que va a pasar el lunes pero por las dudas yo me quiero saber pero no es que nadie sabe lo que va a pasar el lunes este tipo te dijo lo que va a pasar el lunes a ver en economía no hay ninguna duda los rumores son elementales esa es una forma ya de paritaria particular es decir yo compro dólares y con esto me sale ¿sabes por qué no había más gente comprando dólares? porque no hay plata exactamente no hay plata pero todo el que tenía un peso abajo del colchón fue o invirtió en dólares bueno si tenía pesos abajo del colchón pobre tipo ahora hay un tema es una forma de decir una cuenta bancaria o cobró el sueldo varios temas que son o le pagaron el aguinaldo muy preocupantes ¿no? que es saber que si vas a no sé si habrán observado que hay muchos cartelitos que dicen no confundan orden con represión ¿no? ahora sabemos que porque ya lo hemos vivido que si llega a haber alguna movilización o llegar a haber este agrupaciones que van a querer defenderse justamente de tu derecho que saben que te van a reprimir ¿no? sin embargo eso es orden eso también es que lo que tengo que empezar a aceptar por más que nos duela es que mucha una facción muy grande de la sociedad quiere eso no tenemos que ahí coincido porque mucho tiempo creímos lo quiere el gobierno que es facho y que es este y que lo otro pero el pueblo no y lo hace a sus espaldas no hoy hay una sociedad que no sé si muy mayoritariamente pero una muy grande parte quiere que suceda que cree que los problemas sociales son causados por gente que no quiere trabajar o sea yo aclaro que me hace falta ni aclarar que yo no creo en todo eso pero que no pero coincido con lo que decís pero ese sector que piensa así también le va a tocar lo que pasa es que le van a golpear la puerta dentro de un ratito pero lo que quiero recasaltar es que no es chiquitito hay una clase popular gente que piensa así es la clase media argentina pero si le va a tocar lo van a aceptar y bueno no, no lo van a aceptar cuando pasó con el corralito salieron a golpear las cacerolas y salieron a golpear las puertas de los bancos los bancos tuvieron que poner chapas adelante de las mineras pasaba un camión de caudales y lo querían agarrar y lo querían secuestrar esto pasó cuando le tocaron a la clase media los sucesos del 2001 del 20 y 21 de diciembre que no pasó hace tanto a ver en la historia de un país esto es de ayer se aplicaron las mismas recetas que quiere aplicar este fenómeno entonces lo que pasa es que 2001 fue el desenlace de un proceso que empezó con Menem y duró 10 años y más lo de la alianza ¿cuánto? un poquito más dos años dos años son 12 años por él entonces lo que pasa es que había mucho capital económico que le permitió a Menem dilapidado en la parte del primer mandato ya el segundo fue un caos Menem vendió todo exacto entonces vendió las joyas de la abuela y le permitió vivir desde arriba durante mucho tiempo hasta que le reventó y lo mismo quiso hacer Macri pero a Macri le funcionó hasta ahí le pudo terminar el gobierno ¿por qué? porque tuvo 100 mil millones de dólares 50 mil millones del fondo y otros 50 mil de los privados que lo hizo el Toto y otra herencia también no es lo mismo el país que va a recibir ahora exactamente y con un país desendeudado con un país desendeudado entonces pudo hacer eso y se licuó un FMI ahora este no tiene esas condiciones no tiene ni las condiciones en el Congreso de la representatividad ni tiene la plata así que me parece que esto choca antes no soy un agorero pero es la realidad escuché un reportaje que le hicieron a Teresa García hace dos o tres días atrás y Teresa García decía que hay una orden muy clara del gobierno de la provincia de Kicillof que hoy diríamos que la cara más importante que tiene el peronismo la resistencia todo dice la resistencia que hay una orden muy clara desde arriba de no salir a las calles de esperar y hablé con referentes del kirchnerismo de aquí de Campana y de gente que vino hace un poquito a la provincia a hacer una reunión acá y la orden es no salir a la calle para que no darle excusas a que está reventando por culpa de la gente que gobiernen y que gobiernen y que esperen no salir a la calle antes de que se produzcan las cosas hasta que no se vea qué es lo que hace que lo dejen gobernar que lo dejen gobernar porque saben que va a chocar la calecita y el que votante de Belén pruebe su propia bilis lo que no hemos hablado que es más del ámbito local es el suceso de Abela en la previa antes de que cierre antes de que comience la vía electoral manifestó su apoyo abiertamente a Massa cuando ya había empezado la vía ya había empezado ya si porque fue unas horas a las 12 fue ahí una hora antes pero bueno pudo haber sido la juan maestra pero terminó no siendo loca realmente yo creo que sí yo creo que cómo gobierna un intendente exactamente con obras y con qué recursos gobierna él ya sabía que lo había dicho Milley del gobierno nacional no esperemos nada ni un peso no hay plata sabe de él no va a tener nada pienso que se había jugado allá en algunas reuniones a conseguir objetivos por parte del gobierno de Massa y de Kicillof entonces me juego acá y me sale bien tengo cuatro años de gobierno tranquilo hasta me puedo ir dejar a alguien qué sé yo y bueno le salió mal no yo creo que no le salió mal no le salió mal yo también creo que no le salió mal pero los electores qué piensan quedó bien plantado el elector de quién de Abela vos te crees que lo va a dejar de votar a Abela porque apoyó a hubo mucha gente que no le gustó porque ya había ganado dentro de dos años vamos a ver ahora qué va a pasar yo creo que sé lo que vas a decir que para mí esto se licúa pronto se licúa se licúa para mí menos de dos años porque la verdad y vos te crees que no va a venir una devolución por parte de Cicillof por el apoyo que él hizo de Cicillof sí seguro va a venir y se lo va va a estar agradecido por esta situación ahora sí le va a tender el teléfono a pesar ayer presentaron el presupuesto en el presupuesto está incluido bueno el 30% 33% de recursos que vienen de provincia porque la coparticipación y demás y del gobierno nacional ha incluido un 1.5% o sea que ya saben que no pueden contar con el gobierno nacional o sea que está jugado para mí fue una buena jugada una jugada inteligente para mí por más que los propios digan que pierda o que haya ganado Massa la jugada estaba bien hecha estaba bien hecha para mí estaba bien jugó a ganador igual jugó a color ¿entendés? el color iba a ganar la rula estuvo bien paro y paro exactamente no era pero hay alguna posibilidad pregunto porque la verdad no sé la respuesta alguna posibilidad de un traspaso oficial al frente renovador o algo así o fue solo gesto ese el tiempo porque sus raíces están ahí sí no sé a ver cambiemos está implosionado si hubiera ganado Massa seguramente cambiemos ahí hubiera tenido más color no sé yo escuché dos respuestas he hablado con referentes del partido local y me dijeron una vez que se fue no tiene lugar no pero en la pieza habíamos estado con guiones se había mostrado con guiones había estado con Catopodi que se trataba con unas señales pero tiempo después la respuesta no fue la misma bueno agradecemos apoyo pero creo que la la iniciativa lo que la decisión de Abela creo que fue en la reunión justamente con el ministro de transporte de la nación de Catopodi de obra no transporte es el frente renovador blanco no sí que estuvo con guiones sí porque se decía que en esa reunión se había negociado por ejemplo la sesión de la vieja estación claro un sueño del gobierno local y también algún algún galpón del perrocarril pero si ese ya el comodato lo tiene el municipio no no de la vieja estación no de los terrenos tiene el comodato por parte de Nuevo Central Argentina lo dijo Abela en la reunión en la conferencia de prensa que no en la conferencia de prensa que hicimos la costanera dijo que no tenían el comodato no podían hacer nada ahí porque en el comodato no se incluía la vieja estación a ver y lo otro es que por ejemplo la aduana de Campana que hoy tiene un edificio muy pequeño para la segunda aduana del país lo otro que se negoció con aduana con el gobierno local y con el ministerio de transporte es que uno de los galpones del perrocarril sea restaurado y que ese lugar sea ocupado por el nuevo edificio de la aduana un gran edificio que haría aduana y saldría del lugar que está ahora que es muy incómodo y un antifuncional totalmente todas esas cosas se habían un poco negociado con el gobierno nacional y con el gobierno local así que yo pienso que no era una mala jugada yo quiero traer algo a nivel local sabiendo que van a ser años de mucho ajuste que se va a necesitar mucho dinero ustedes consideran que tantas fiestas y tantos festejos y tantas cosas que supongo que es un buen número de inversión como es algo positivo habrá que hacer un ajuste también en campana y llevar ese dinero a cosas que realmente se necesitan yo espero que dentro de la cultura no porque el el ciudadano necesita de la cultura tanto como las demás cosas espero que no sea por lo que se habló en el presupuesto de ayer que se presentó ayer y que se fue probado no hay una baja en cultura había dijeron de un 2% pero no aclaró bien la oposición no aclaró bien cuál era ese 2% sea sobre el presupuesto total de los 40.000 millones que tiene el presupuesto actual o si era un 2% con respecto al anterior presupuesto de cultura que si es como me dijeron con respecto al anterior presupuesto de cultura es muy pequeña la diferencia que hay es casi el mismo presupuesto ese tipo de eventos lo que producen es un movimiento importante el estado inyecta dinero la gente consume ahora cuando vos traes food truck que son de afuera y viene mucha gente de afuera no queda en campana y yo no quiero ser un localismo estúpido porque es bueno que sirva para todos porque hace la economía ahora en época de vaca flaca si se genera movimiento sería bueno que sea entre comercio local porque si se va para afuera el esfuerzo campanense se licúa ¿está esa información para el vecino común que quiere mirar el origen de las contrataciones que se hacen? si en el presupuesto en la rendición de cuentas no está lo que se gasta ahí pero no no el detalle el acceso rápido al vecino común y a través de los concejales no está rápido una página no hay como que a nosotros nos queda esa sensación de que a través de los concejales uno puede conseguir cosas pero el vecino común es un mundo un universo y te digo más para el concejal si quiere mirar algo del presupuesto tampoco lo es un sistema bastante cerrado ayer eso también se habló mucho y hoy también del tema cómo se maneja el consejo deliberante que no tendría que ser tan cerrado y ser más abierto a la comunidad y a los medios y a los medios periodísticos también que eso también es importante ojalá que vuelva que vuelva al debate que se use mucho la banca abierta que hoy por error en el apuro de la rueda de prensa dije la banca libre asumo el error para que los vecinos lleven sus proyectos sus propuestas y demás pero me parece que tiene que haber una rendición de cuenta como vos decís detallada de cada cosa que se hace y si nos metimos en el funcionamiento de la HCA hay para corregir hay muchísimo que ojalá se pueda corregir que sea realmente multitudinario que vayan otras instituciones no solamente la ciudadanía cuando vos dijiste hoy fue el cierre de todo no hubo representante de nada ni de empresas ni de industrias ni bancarias ni de educativas ¿por qué cada uno que le dieron una burbujita cómo se explica que con la brutal cantidad de plata destinada a publicidad de actos de gobierno y demás que tengamos en campana una página del HCD de Facebook y una de Instagram que tienen a duras penas 500 seguidores que no publicitan absolutamente nada que hacen una publicación cada 15 días el canal de YouTube se gasta mucha parte también en hacer una filmación en vivo para que después a la hora de la verdad en la filmación haya en simultáneo 40 personas conectadas igual prefiero que esté y que no esté ¿que no esté qué cosa? no, la publicación de YouTube está bien no, no tiene que estar pero tiene que estar publicitada para que no lo vean 40 personas que se sepa que está no, que lo miren 400 personas no 40 bueno, ese es el peligro de tener dos medios nada más no, pero el problema es que gastas un montón de plata en publicidad gastas un montón de plata en publicidad que no es publicidad de los actos de gobierno no, es una publicidad de dos años pero es que a veces te da la sensación de que quisieran que cuanto menos lleguen las sesiones mejor no, por supuesto el digesto el digesto municipal que es donde se tendría que estar publicando sería el boletín oficial no funciona no es bueno tenía en el gobierno de Estela yo lo sé mucho andaba bien y lo están publicando en una página en el Sibón en el Sibón ahora está más o menos pero en una época está muy atrasado igual no es lo que debería ser lo que tiene que ser si bien mejoró esto claremos si bien mejoró estaba atrasado y a veces con artículos salteados o sea y resúmenes que saltean 15 o si qué pasó acá los decretos no están completos contratese tal empresa para hacer tal cosa no te dice ni el origen ni el monto exacto los anexos no están pero tampoco hay una exigencia social para que eso aparezca no, por supuesto no tiene costo político pobreza obliga capaz que me esté faltando algún dato yo no coincido en absolutamente nada ni con Diego Serna ni con su espacio pero el espacio que yo creo que más furiosamente pide blanquear los números que hace una transparencia es el espacio de él los están a ver hoy vos entras a la página del municipio y no sabés cómo es el organigrama quién es el secretario de prensa es Martín Seguín es Pablo Escocia es decir o no no sé por decirte cualquier ejemplo no declaraciones juradas de patrimoniales de 2016 están pero no sé qué son pero eso yo digo es increíble pero a ver voté para ellos fiscalizé para ellos pero digo hay un espacio de frente de todos unión por la patria cómo puede seguir adelante su funcionamiento como concejal y demás teniendo ese mamarracho ahí sin solucionar hay cosas que son grotescas que sucedan pero vos lo dijiste hoy no tiene costo político eso la gente no lo demanda 40 personas que entren a informarse y si hay solamente 40 personas en una comunidad de 120.000 habitantes que se preocupan por esto por otro lado vas a elecciones y sacás un porcentaje enorme de votos con esa página del consejo del liberante con esa página por eso el equipo que gana no se toca digamos si esto funciona así mejor no toque claro es éxito exacto bueno es nuestra función también dar darlo a conocer ¿no? no queda otra siempre de alguna forma lo tenemos que publicar y tenemos que decir esto es la orden del día se discutió esto pasa esto esto y esto el consejo del liberante tiene que hacerse para usar un término más popular durante la gestión de Casareto yo una vez le pedí a Casareto reunirme con ella para pensar cosas para que el consejo del liberante tenga mayor atractivo que habíamos comenzado con algunas unas cuestiones en la época de Pedro Orquíguil se hacían hasta festivales ahí adentro del consejo del liberante y la gente venía y conocía que había un consejo del liberante que había concejales y ahí medio como se le metía en el medio de estas funciones que era un concejal pero con Casareto pudiste avanzar y con Casareto avancé y pudimos hacer algunas conferencias por Zoom que tenía bastante aceptación porque hicimos con alguna figura nacional entonces se publicitaba y la gente entraba y se vio bastante bien y nos agarró la pandemia yo creo que la pandemia se sintieron muy cómodos con la pandemia y se murió todo hay dos ideas que me parecen interesantes que también surgen del espacio de libertad avanzada filmar las comisiones que de hecho se tendría que poder hacer perfectamente una camarita con un celular pero filmarla y participar la gente no te dejan enterar las comisiones no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no y después algo que ya sería un poco más complejo pero se podría hacer es un HCD itinerante que vaya a otro que salga que salga del edificio en el que está no siempre pero digo cada tanto llevarlo a un lugar una escuela a una escuela a un club acá y que se avise con tiempo y que la gente sepa que vengan las escuelas en su no sé no sé ni cómo se llamará la equivalente a educación cívica de antes pero que lo puedan venir a ver que puedan experimentar lo que es el poder legislativo local porque me parece que en Campana hay como está sucediendo la cocina de las leyes y la gente te vuelvo a decir si no hay una demanda social para eso no se hace hay que ayudarla hay que provocarla hay que provocarla hay que provocarla pero en el gobierno de Jorge Varela se hacía la escuela de gobierno también la cual tuve la posibilidad de algunas charlas y demás el 6 de julio se llenaba de gente no había capacidad para el consejo deliberante se llenaba de gente para escuchar que era una gestión de gobierno que era un consejo deliberante que era pero después se fue más importante para una gestión que es el presupuesto participativo esa herramienta es fundamental donde vos acercás a la gente directamente y ser responsable de la cuestión y de la decisión que va a tomar es un fracaso el presupuesto participativo ¿sabes por qué? porque no viene la gente no hay participación yo celebro que también que hay que estimular la claro celebro que Karina Sala que fue reelegida presidente del consejo deliberante que lo haya expuesto que lo haya dicho que con todas las letras que vuelva a ser el consejo deliberante lo que en un momento fue y lo mismo dijo Soledad Calle en un momento que la sala de periodistas esté lleno de periodistas para poder difundir y transmitir desde el consejo deliberante cómo funciona y que también la gente participe y si eso se anuncia es porque hay un deseo de que se realice si Sala sobre todo Sala pero Soledad Calle también si dicen eso tendrían que además de decirlo proponer la herramienta ¿qué es lo que hace para que suceda? yo le pregunto ¿cierto? poner una porque esto lo acabo de hacer hoy antes de unir acá poner una promoción una publicación en Facebook sin impuestos a los 700 pesos por dos días con los impuestos son 2000 ¿qué le cuesta al HCD? es decir va a haber el domingo una sesión importante para que la vean le pongo dos luquitas lo promociono invito a la gente saco flyer en papel el orden del día el orden del día exactamente no está en ningún lado hay muchas cosas y antes salían en la auténtica claro pero hay muchos portales hoy en día muchos programas porque si la presidenta de un bloque pero no hay nada bueno ahora ya saliendo pero si la presidenta de un bloque y la presidenta de un HCD si ellas no tienen herramientas para cambiar esto está en valor bueno llevemos propuestas hagámoslo público y comprometamos a que realmente lo haga Arturo ya que no está hablamos de Arturo presentó un pedido para la banca abierta hace tres meses y nadie le contestó nada la banca abierta no le dice nada porque saben más o menos de qué temita es que no les gusta y después están ahí se lo hizo en la banca abierta reiteradas veces y ahí se unen todos los bloques si no tiene efecto te cansás te cansás la banca abierta y los homenajes son dos cosas que hay que reformular para mí esta es mi opinión los homenajes tienen que dejar de ser usados para porque a ver vamos a un homenaje por el día del 24 de marzo me parece perfecto y después entra toda una perorata de un discurso gigantesco de cualquier cosa en el que se me parece que puede estar al final o podría ajustarse bien a que se homenaje hay concejales que estuvieron cuatro años no se le conocen a vos no además con homenaje no presentaron un proyecto pero con los homenajes con homenajes yo he visto homenajes a mí me encantan los perros lo claro pero he visto a mi perrito no sé cuánto bueno en fin y después el tema de la banca abierta si la banca abierta estuviera difundida que existe como espacio participativo tendría que haber una cola de 700 personas cada sesión y no lo hay y a veces se usa por a ver no tengo la banca como concejal la uso esto y no sé si yo creo que tendría que ser más para el vecino común y silvestre para ir a expresar y tenés que tener un concejal amigo para que tenés la banca claro bueno lo del concejal amigo es para muchas cosas es para muchas cosas sí 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 algo que no sé a ver Rubén que vos tenés muchos años no te digo con respecto a esto durante la presidencia de Carlos Casador 2009-2011 yo presenté un proyecto en el Consejo Deliberante para que se conforme la oficina de prensa y publicidad del Consejo Deliberante independiente no 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 le presenté un proyecto al presidente para que él presentara un proyecto porque el presidente puede presentar proyectos claro cualquier consejal o un decreto puede hacer también el presidente para que creara la oficina de prensa y publicidad y no murió en los archivos porque me dijeron que no había presupuesto porque el Consejo Deliberante se manejaba con la oficina de prensa del municipio y que salía todo de ahí que digo no es lo mismo una cosa es ejecutiva la otra es legislativa claro entonces dividíamos los poderes ¿eh? después tuvo algo de prensa no durante el gobierno de Pedro Orquigil Pedro había hecho una oficina de prensa que estaba Claudio Claudio López Ruiz y alguien más y tenían una oficina ahí en donde por lo menos nos llamaban por teléfono para decirnos hoy hay sesión venga pero yo me acuerdo que Martín Seguín entra a la cuestión antes de ser funcionario de la mano de Cazador en el Consejo Deliberante y creo que manejaba la prensa manejaba la prensa pero no había una oficina de prensa no era algo oficial decís vos no era algo oficial ah bueno era un colaborador de prensa reflotar eso lo único que logré antes de que fuese Pedro Orquigil presidente con Yendrulec hacer la oficina la oficina para los periodistas no era de prensa la oficina para los periodistas que es ahí el lugar donde está el ritmo que está el balcón bueno me pide María que vayamos reuniando porque hicimos el cuarto bloque de cuánto más o menos bueno 15, 15 y 35 pobre Arturo va a pensar que lo describí cortalo Arturo cortalo Arturo sí, sí, sí pero pero tenemos que decir Arturo que este no es el que asume el domingo no es un gobierno de ultra derecha es un más o menos es de ultra es de qué triste entonces ya más o menos tenemos para el programa 3 sabemos que el HCE deja mucha tela para cortar para hacer comentarios críticas creo que los cuatro nos quedamos ganas de hablar un poco más pero se nos va a hacer una pelota muy larga así que nos vemos en la próxima dale queda pendiente un tema qué pasa con el futuro de Avila no como intendente sino en su posicionamiento ahora como corredor de tu mismo carretera que acaba de ser ascendido ascendido el año pasado fue ascendido corre pero no el año pasado llegó ahora la carrera 100 no, no, no ya lo había superado el año pasado pudo haber este el co-deliberante pudo haber ascendido al TC grande pero él prefirió quedarse en esta categoría hasta fin de año y ahora tiene que ascender ahora a fin de año pasa al TC grande o sea la ACTC que es la AFA hizo el ascenso de seis pilotos desde TC pista que superaron a 100 carreras exacto pero de esos seis hay uno que es el campeón de esa pista que asciende otro que es un campeón que asciende y otro que ganó la TC Moura que es otra también exactamente y hay dos que ascienden o tres no sé hay dos que ascienden porque tienen porque sub combinan mucha cantidad de carreras y aparte buenos resultados podios, victorias el Casabella es muy particular muy particular porque tiene según el reglamento tiene la cantidad de carreras necesaria para pasar que son 100 carreras pensaba que empezó a correr en el 98 de esta pista está bien que se inscribió en la carrera y que fue con el auto exactamente hasta ahí llegó cero victorias cero polposillos y largó pero lo llamativo es eso porque yo veía en Twitter la discusión cero polposillos cero polposillos cero victorias y el mejor resultado pero sí estuvo o sea ganó puntos porque como hay puntaje hasta el 30 creo que es el año pasado no sé cuántos puntos tenía 18, 20 no sé qué va fueron 15 carreras el año pasado él participó de 7 todas las que estuvieron cerca porque las que son en no sé Villalobos y ocupa un lugar en el ranking en la pampa es un crack a ver con esos números es lo mismo que si Massa llegó al balotage es un crack pero es un problema a la perseverancia al estar vigente porque aparte otra cosa los otros 5 que pasaron tienen 22 25 años 27 tiene 47 o sea él empezó a competir en esta pista cuando sus chicos no habían nacido es un deporte es un deporte bastante caro sí y él tiene su propia escudería su propio equipo bueno pero con el sueldo de intendente lo puede bancar ahora no sé vamos a ver sí lo bancan bien pero está bien que tenga un hobby tenés que llegar el lunes a trabajar extendido yo siempre lo veo cuando voy para el Campana Boclu está justo en el auto de Sanguinetti claro es que era el jardín número 1 del consejo escolar está siempre ahí el señor de Sanguinetti hoy no estuvo presente en la sesión ¿eh? es obligación que esté presente en la última sesión de hoy no, no es obligación él tiene que inaugurar las ordinarias el domingo tiene que estar bien y por decreto podría fijar extraordinarias con el materisto pero bueno cerramos la próxima que se haga desde el consejo de liberantes bueno si nos permite en el lugar hay que pedirlo hay que pedirlo si claro muy bien nos vemos nos vemos